El gobierno del estado tiene la capacidad suficiente para atender a migrantes expulsados de Estados Unidos a Sonora, aseguró Alfonso Urazo. Lo anterior luego de que el viernes 6 de enero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el gobierno mexicano aceptó recibir al mes a 30.000 migrantes deportados del país vecino provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El gobernador de Sonora aseguró que no hay motivos para preocuparse por la cantidad de migrantes estimada, pues esta cifra no será deportada por la entidad. En ese momento tenemos un remanente importante de capacidad para atender migrantes. Es un tema que estamos revisando de manera permanente en el Gabinete de Seguridad y estamos adaptando otras instalaciones, instalaciones adicionales a las que disponemos actualmente. Pero no nos preocupemos tanto por la cifra de 30 mil expulsados de Estados Unidos, porque no se van a expulsar por Sonora. Ahí ha habido mucha especulación sobre las cifras. La verdad es que en este momento tenemos capacidad adecuada para atender a los migrantes que sean regresados o deportados por el estado de Sonora. Reitero, tengo una visión humanitaria sobre el tema de la migración y vamos a atender de la mejor manera posible a los migrantes deportados. Vamos a atenderlos aquí en la medida de lo posible, si es su interés acomodarlos laboralmente y si es su interés ayudarlos a su retorno. Informo para Proyecto Puente, Mari Montijo.